Una vez más, los precandidatos republicanos se reúnen este martes en otro debate en la contienda por la Casa Blanca. Donald Trump, favorito en las encuestas a nivel nacional, pierde terreno en estados como Iowa ante un emergente Ted Cruz. Hasta el momento el magnate y Cruz no se han criticado mutuamente, pero todo eso cambió este fin de semana. Si Ted Cruz está en contra del etanol, ¿cómo es favorito en Iowa? Porque eso es muy anti-Iowa. Ante la crítica de Trump, Ted Cruz respondió con un tuit en el que dice, En honor a mi amigo Ad Real Donald Trump y todos los maníacos de buen corazón de todas partes. El analista republicano Bob McCauley dice que aunque Donald Trump cuenta con esa ventaja en las encuestas, no significa de que las personas votarán por él y además que el mensaje que han diado en su campaña está muy equivocado. Solucionar, pero cada cosa que él dice daña al partido, así que los otros candidatos tienen que distinguirse, separarse de la demagogia de Trump y se están defendiendo. Ellos pueden quizás lucir mejor mostrando al público, tienen que decir Donald Trump no es nosotros, él se entró a nuestra casa, no fue invitado y él no es nosotros, nosotros tenemos otra visión. El quinto debate republicano será en Las Vegas, Nevada. Chris Christie regresa al escenario luego de no tener la popularidad suficiente para participar en el pasado debate y se anticipa que Donald Trump será el centro de atención, pero con contendientes que lo siguen muy de cerca. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.